El viento trae una acopla Recuerdos del huracán Que un día me partió una ala Y me hizo caer hasta que me arrastré Nuestra bandera flameaba En medio del temporal Del norte el frío mataba Se hizo dura la piel El terror fue la ley Y no olvide nada Que plantamos ilusión En la pampa mojada Que sudaba como yo Inevitable ausencia Y no me saqué el anillo En la pampa mojada En la pampa mojada En la pampa mojada Si puedo bebo las horas El mezcladito Me enciende Y me pongo loco Fantaseo con el mar De irme nadando De volverte a tocar Y me pongo manco Manos de inutilidad Deja ya mi sangre Y hoy me tengo que infectar Si soy Argentina Si soy Argentina Lesa ya mi loco A ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!